Muy buenas a todos chicos y chicos y bienvenidos otro día a Cocineando con Alegría Claro que si hombre, un aplauso ahí por el nuevo fondo de pantalla que tenemos Mira que bonito, que tal estáis, como para la vida, yo espero que bien, a mi me va muy bien y en dos semanitas me voy a la playa, que me huele el culo a playa Vamos Pues resulta que el otro día voy a casa de mis padres a una comida familiar A priori una comida normal, de la de toda la vida, estándar Llegamos allí y resulta que habían venido mis tíos, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos Así que todo estupendo, maravilloso, muy bien, cuánto tiempo sin vernos, patatín, patatán, todo normal Nos sentamos, comemos, terminamos de comer, todo muy rico, mi madre pone los cafés, maravilloso Y de pronto, en la mesa aparece un bizcocho Y yo lo miro, y el bizcocho me mira a mi Y en estas que digo, este bizcocho no es de los que hace mi madre No me suena su cara, ¿por qué? Yo lo digo, punto número uno, el formato bizcochil no es el que hace mi madre Punto número dos, el molde en el que viene, tampoco es el molde que usaría mi madre para hacer un bizcocho Era un molde de estos de usar y tirar, de estos de albar, yo los uso mucho Son muy cómodos, pero mi madre eso no lo usa Y punto número tres, mi madre es que ya no hace bizcochos Desde hace mucho tiempo que no hace Dice que si hace bizcochos, se los come, engorda y se pone como una patata Así que ese bizcocho no era Made in mi madre Tía dos opciones, fuera comprado o lo habían traído mis tíos Así que yo que lo miro, miro a mi tía y me dice Lo he hecho yo, es de manzana Y digo, ah, claro, ahora sí En estas que se me enciende la primera alarma de todas Que digo yo, bizcocho de manzana en la vida yo he probado He probado tarta de manzana, de muchas formas, de muchos sabores Pero bizcocho de manzana, no Así que, a priori, de primeras me entró ya por los ojos y por la pinta Y además digo, joder, de manzana, que joder, la mi tía Así que como estaban todos dándole al palique Yo ya cojo el cuchillo y digo, vamos a probar el bizcocho, macho Que está en la mesa y nadie lo coge Y a la que yo hago así y empiezo a cortar Y digo, oh, Dios mío, esto está bueno Vosotros sabéis ese bizcochito jugosito Que metes el cuchillito y haz así Pues ya nada más meter el cuchillo yo ya decía Uy, este bizcocho como va a estar Lo corto así, lo corto así, hago así Y ya lo cojo Y ya cuando lo cojo, hago así Lo aplasto un poquito y digo Uuuuuh, esto está bueno Lo bueno, un olor a bizcocho casero De la abuela, flipante Yo ya digo, esto va a ser gloria Miro a mi tía y está Como diciendo, pruébalo, pruébalo, prueba mi bizcocho Youtuber, aficionado Prueba mi bizcocho Yo que lo pruebo Brutal, chavales Increíble Yo no he probado un bizcocho igual En mi vida En mi vida Y es que no exagero Porque si no, no lo diría Increíble, chavales Nos comimos todo el bizcocho No sobró nada Pero nada de nada Y era así el bizcocho, eh Era un bicharraco Un señor bizcocho Pues no sobró ni la miga Pasaron los días Y yo pensando, digo Una receta así No puede quedarse ahí En el olvido Entonces llamé a mi tía y le dije Tía, me tienes que pasar la receta del bizcocho Que estaba muy bueno Me dijo, vale hijo Pero ¿y por qué no te vienes a casa? Lo haces conmigo Y así te vas a enterar mejor Y yo le dije Pues claro tía Si es que es verdad La mejor forma de enterarse Una de las cosas es Estando presente Así que voy para allá Pero ¿y si me llevo la cámara Y lo grabamos Y hacemos un videíto para el canal? Y lo subimos Hay una receta Mano a mano Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a pillar la cámara Pillamos el trípode Pillamos los bárbaros O venís conmigo Y nos vamos a casa De mi tía Juani A que nos enseñe a hacer El mejor bizcocho del mundo Vámonos que empiezo a desvariar Venga Bueno pues ya estamos en casa De mi tía Juani Buenas tardes a todos Los que nos estéis viendo Bueno pues antes de empezar Yo lo primero quería Darte las gracias tía Por abrirnos las puertas de tu casa Las puertas de tu cocina Y enseñarnos La receta que vamos a hacer hoy Muy bien Todo lo que tú quieras Para mucha gente La cocina pues es algo Que lo hacen por supervivencia Por no morirse de miedo Pero luego hay otras personas Como nosotros que no Encanta la cocina Y que bueno Aparte de que nos gusta cocinar Y disfrutamos haciéndolo Muchos momentos Muy felices de nuestra vida Ha sido En una mesa Con nuestra familia Con todos nuestros seres queridos Y es algo que Es muy especial Yo me acuerdo Cuando era pequeñito Me acuerdo así lejanamente Pero yo recuerdo Cuando iba a tu casa A esa casa tan grande Que tenías Estaba toda la familia Que nos juntábamos allí Yo siempre te veía en la cocina Liada De verdad Es que Ya me estoy cansando Un poquito Hijo A ver normal Pero yo recuerdo eso Que tú siempre estabas allí Con la familia Las comidas Y tal Y yo tengo recuerdos Muy bonitos Muy felices Y bueno A lo que voy Es que realmente Lo que para cualquier persona Puede ser Hacer un bizcocho Una tontería Para mí Venir Y pasar un ratito contigo Pasarlo bien Estar un ratito disfrutando Y que me enseñes Una receta tuya propia Pues para mí Es algo muy especial Y en el futuro Cuando hagas el bizcocho Cada vez que lo hagas Me va a acordar de mi tía Juani Muy bien Así que para mí Al final Esto es un regalo Que es muy bonito Y te doy las gracias Que bonito eres hijo mía Así que bueno Después del momento Cusi Y para que te conozcan Un poquito más la gente Yo te había preparado Tres preguntas Son muy fáciles A ver Y si quieres las contestas Sí, sí, no, no La primera sería ¿Cuál es tu comida favorita? Pues mira El pote gallego Es uno de ellos El cocido Es otro de ellos Escúchala todo Y el tercero Pues me da igual La paella O Siempre que esté bien hecho Exacto Pero lo primero dirías El pote gallego El pote gallego ¿Y a ti qué tal te sabe? Riquísimo Pregúntaselo a tu primo Pues esa que he probado Nos lo vamos a apuntar Un día no lo hacemos La segunda pregunta sería ¿Cuál es la comida que odias? Lo que más odias del mundo Uff, sí o qué sé Lo que odio hacer mucho Son las tortillas de patata ¿Ah, sí? Fíjate Por lo sencillo que es No sé por qué Me da pereza ¿Me da pereza? A lo mejor por manchar el aceite Pues no lo sé Pero eso es lo que más pereza me da ¿Tú que recuerdes? Sí, de mi mamá sí ¿Era cocinera la tu madre? Mi madre fue cocinera Mi abuela alguna vez me lo comentó Sí Era cocinera Sí Estuvo con los marqueses del infantado O los marqueses del gurme Aunque cocinaría una herida No cocinaba Por eso mi casa siempre estaba llena también Claro La gente iba a ir a la tarde Mi padre Que mi padre era Traía siempre a gente a comer O sea que igual has cogido Un poco de afición también Es que yo desde muy chiquitita Le ayudaba Ah, qué bonita Me encantaba Con nueve años y ocho años Ya estaba yo en la cocina con mi madre ¿Ah, sí? Me ponía Es que me encantaba Pues entonces Y lo que no me Ha sido la repostería La repostería es lo que menos me gusta A mí me pasa igual La hago si la tengo que hacer Pero disfruto más Un buen guiso Sí, sí Lo disfruto mucho más Pues nada Pues esas son las preguntas Pues muy bien Y si a lo mejor Has puesto muy guapa Igual te sale a un montón de mente Vamos a tener que cortar el rollo Porque está el tío por ahí Pues no Esperás tú Si nos oyes No me ha caído poquito ¿Quieres saludar, tío? ¿Eh? ¿Quieres saludar a la oficina? No, no, no No Vale, cariño Pues nada Pues después de esto Si os parece Vamos a hacer la receta Sí Bueno, la va a hacer mi tía Y nosotros vamos a aprender Vale, no Vaya compromiso Que me ha puesto Y si sale mal Cortamos Eso ya está Y ya no decimos nada Pues nada Vamos a ello Venga, vamos Vale Pues cuéntanos ¿Qué vamos a empezar? Pues mira Vamos a empezar Preparando la manzanita ¿Vale? Así ¿Cómo molan estos cacharros, eh? Para el corazón de la manzana No creo que vas a hacer tú más rápida que yo con el cuchillo Sí No Bueno chicos, como veis lo que hemos hecho es pelar y cortar dos manzanas en rodajitas finitas Las tenemos aquí preparadas y ahora vamos a exprimir un limón, ¿verdad? Sí Y para echarlo ahí, para macerar Para, aquí Ah, en la misma En la misma manzana Vale Porque aquí ahora ya preparamos lo que es la masa, los huevos, con la harina, con todo Perfecto Oye, está chulo el cacharrote Sí, muy chiste Mira, yo esto lo he hecho sin medida, así A ojo, ¿no? A ojo, tres o cuatro cucharadas Y ya lo movemos un poquito Para que vaya cogiendo, se vaya macerando por todo ¿Cuánto tiempo lo dejamos, más o menos? No, mientras vamos preparando esto, nada más Con este tiempo no vale Con este nos vale Y si en vez de azúcar blanco quisiéramos Moreno Moreno, también Que también la tengo, mira, no te pregunto Realmente la tengo, al final es para gustos Sí Bueno, pues ahora aquí, casca cinco huevos Bueno, pues tenemos aquí cinco o seis huevos Yo íbamos a echar cinco y yo me he pasado Bueno Entonces Ahora ponemos la ralladura del limón Perfecto Rallando Ahora, para este bizcocho tan enorme y encima otro huevo más Vamos a poner los dos yogures Los dos yogures de limón ¿Azucarados o...? Normales Lo mismo da, ¿no? Lo mismo da Y echamos los dos, que yo normalmente pongo uno y medio para los cinco huevos Pero como me he pasado Pero como te has pasado Veremos a ver hoy Si no se nos sale el bizcocho A lo mejor sale más rico Ahora echamos Mira Uno de aceite Vale Esta harina es la que yo uso Perfecto Que es para bizcochos Pero aún así Yo siempre le pongo un poquito de levadura ¿Vale? Perfecto También un poquito de levadura Y ahora Vamos a echar tres vasos Ahora azúcar Yo, como nosotros somos diabéticos Le pongo muy poquita azúcar Pero bueno Hoy como tú te lo vas a llevar Aunque yo pruebe Vamos a echar Que serán tres cucharadas, ¿verdad? Haz Pues ahora Un vaso y un poquito más Y ahora ya Echamos un poquito Como medio... Medio sobre Medio sobre Por si acaso, ¿no? Sí Y ahora ya, guapito A moverlo, ¿no? A moverlo Ya lo veo fenomenal ¿Paramos aquí? Sí, sí Ya para aquí Ahora ya lo que hacemos es en mantequilla, ¿verdad? Exactamente Estupendo Darle mantequilla Y yo le suelo echar un poquito de pan rallado Finito Pues sale muy fácil, tía ¿Has visto qué fácil? No tiene nada Así está bien ¿En qué lo valoras tú? ¿En el espesor? En el espesor de la masa Vale Pues cuando lo veáis así, chicos Es cuando tiene que estar en su punto Exacto Si veis que se os ha quedado muy líquido ¿Qué es lo que haríamos? Si hubiera quedado muy líquido Echar más harina Más harina Y volvemos a mover Y volvemos a mover Si se ha quedado muy espeso La hemos liado Exacto Ahora lo que yo hago Mira, es Del pulguito que ha quedado aquí del limón Para adentro, ¿no? Yo lo pongo así Madre mía Lo mezclo aquí Eso va a ser sabrosura, tía Y luego lo que queda ya Lo pongo encima luego del todo Esto yo lo voy poniendo así todo Y ya lo que haríamos sería Cubrir con toda la manzana Toda la superficie Exactamente Por eso te digo que a veces Te llevan las dos manzanas Otra vez es una y media Depende de Pues si sobra te lo meriendas Eso Pues ya lo meteríamos, ¿verdad, tía? Sí, ya está liñó Para adentro ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Hasta que veamos ¿A ojo? A ojo Cuando tú veas que tal Metes un pelito Metemos un cuchillo Y cuando ya lo manche Perfecto Y mientras que hacemos ¿Nos comemos la manzana que ha sobrado? Pues me gana Sí, porque es una pena tirar esto Si veis que en el proceso horneado El bizcocho se ha dorado por arriba Como queréis Pero le falta todavía hacerse Un truquito de mi tía Es poner el calor solo por abajo Para que termine de hacerse ¿Qué te parece la pinta? Madre mía ¿Eh? Yo ya no os puedo enseñar nada Porque yo ya me lo he empapado todo Ha salido el bizcocho Que madre mía ¿Cómo está? Pero tía no te has esperado Ni a probar, ¿no? No, no he enterado Sí que me lo he comido en dos bocas Esto así no se puede, ¿eh? No te puede Bueno, chicos Ya tenemos el bizcocho Ha quedado aparentemente muy rico Mi tía no ha podido esperarse Y ya se ha zampado su cachorro Así que yo lo voy a probar Y os digo Que vamos Esto va a estar bueno Sí o sí Delicioso Ha salido muy rico La verdad que sí Igual que el otro día Súper jugoso No está ni demasiado dulce Ni demasiado ososo El sabor de manzanas Esto está muy bueno Bueno, ¿no? Delicioso Chicos ¿Va a prueba? ¿Aprobado o no? Vamos a ponerle a un 10 El mejor bizcocho del mundo Así que Nada Espero que os haya gustado La receta Si os ha gustado Dadle un like Suscribiros Si os ha molado Mi tía Juani Y queréis más recetas Tiene muchas Pero muchas, muchas Y muy buenas Así que Si queréis Que hagamos otro vídeo Otro día Poneros los comentarios Y mi tía Le ha gustado la cámara Seguro que se nos va a hacer Youtube Me da mucha vergüenza Así que nada chicos Un besito Y nos vemos En la próxima receta Hasta luego Vale, chao Chau 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 Chau